Muchas gracias Wilson, buenos días, que tal, saludos cordiales a ustedes también, amigas, amigos, este día lunes 2 de diciembre, que tenaz, lunes 2 de diciembre, como que estamos entrando a fin de año, listos de la década, 2020, caramba, si, amigas y amigos, una buena semana a todos ustedes, una semana que va a ser por cierto muy festiva, con muchas características especiales, nosotros listos para ofrecerles el trabajo informativo que prepara todo el equipo de Pichincha Universal, saludos cordiales a nuestros compañeros que están ya desde muy temprano en los estudios de Radio Pichincha Universal, que tenemos para hoy, ya mismo les contamos, pero antes les saludo a Liceña Espinel, hola Liceña. Hola Wilson, Washington amigos, buenos días, Washington, Washington con tantos nombres, bien me deja el profe con el nombre aquí, hola Washington, ¿cómo están amigos? Buenos días, bienvenidos a la primera entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal, hoy tenemos una mañana agradable en la capital de la república, cielo parcialmente cubierto, a esta hora 12 grados de temperatura ambiente, pero se espera una máxima de 18 grados en el transcurso de este día. Lindo día, se presagia en Quito, invitados para hoy 7 y 50, ah no, ya mismo mejor dicho, vamos a estar ya comenzando nuestro segmento de entrevistas y estaremos con nuestro primer invitado, se trata de Pablo Zambrano Pontón, él es economista, la ley de simplicidad y progresividad tributaria que está siendo analizada en la Asamblea Nacional. Con él también analizaremos la nueva emisión de bonos internos, deuda interna realizada ayer por el gobierno del presidente Lenín Moreno. ¿Hasta cuándo? Es una pregunta interesante, ¿no? También nos acompañará más adelante Jimena Peña, asambleísta de Alianza País, con ella también abordaremos el primer debate de la ley de urgencia económica, además el código de la democracia, las reformas electorales, los consensos para las enmiendas constitucionales, diversos temas relacionados a la agenda legislativa. Y 8.30 aproximadamente, Luis Ángel Saavedra, director ejecutivo de la Fundación Regional de Asesoría de Derechos Humanos, INRED. La misión de la ONU ha pedido investigar posible uso desproporcionado de fuerza en el Ecuador durante las protestas de octubre, tema muy interesante para el análisis de nuestros queridos amigas y amigos. Hasta aquí la agenda, les invitamos que nos acompañen hasta las 9 de la mañana en las entrevistas de Punto Noticias. ¡Suscríbete al canal! Radio Libre Solo nos manda usted Punto Noticias Un todo encuentro con el invitado Un contacto telefónico, Pablo Zambrano, economista. La ley de simplicidad y progresividad tributaria está siendo analizada en la Asamblea. Comparte la entrevista, Liceña Espinel. Liceña, adelante. ¿Cómo está, economista? Buenos días. Gracias por atender la llamada de Pichincho Universal. Le esperábamos aquí en nuestros estudios, pero tenemos entendido que los problemas de tráfico le han dificultado llegar hasta acá para acompañarnos en esta entrevista. En todo caso, le saludamos, le damos la bienvenida y le consultamos. Tenemos aparentemente un 80% de consenso en la Asamblea Nacional para aprobar esta nueva ley de simplicidad y progresividad tributaria. Algunos temas generan aún preocupación en el tratamiento de esta normativa, como las nuevas reglas para el mercado de la telefonía celular, con esto del devengamiento. Además de la creación de nuevos impuestos a los que bancadas como el Partido Social Cristiano ya se han manifestado en contra. ¿Cómo ve usted el tratamiento de esta nueva ley de urgencia económica entre los temas que no encuentran consenso? Como le decía, está el tema de las reformas a la ley de telecomunicaciones y también la imposición de nuevos tributos. Sí, muy buenos días, Isenia. Muy buenos días, Washington. Justamente pedir disculpas por no estar allá presente. En otro momento será, pero el tráfico. Bueno, entonces, contestando a la pregunta, yo no estoy de acuerdo con este nuevo proyecto tributario, dado que me parece que se lo pudo haber hecho más simple, ¿no? Si usted toma en cuenta que cada punto del IVA le da al fisco alrededor de 500 millones de dólares, era mucho más simple si vamos a conseguir 540 millones, simplemente subir un punto del IVA, eso habría sido todo. Y es más, recordemos que ya el pueblo ecuatoriano se acostumbró cuando en el anterior gobierno se subió dos puntos por el tema de la emergencia y no hubo ningún problema, se subió de 12 a 14% el IVA, y es más, si hubiésemos subido de 12 a 14, habríamos tenido mil millones, con lo cual la brecha de financiamiento que es del déficit fiscal, que es de alrededor de 4 mil millones, habría sido más fácil de financiar. Entonces, mi crítica va en ese sentido porque se nos va a agravar a los ciudadanos que utilizamos celulares, ¿no?, como que fuesen bienes de lujo. Usted sabe que hoy por hoy es una necesidad tener un celular, por lo tanto, yo no estoy de acuerdo con este proyecto y realmente considero que se lo pudo haber hecho de mejor manera. Es más, también debemos tomar en cuenta algo, y hay una falacia que se repite insistentemente, y es decir, no, no se puede subir el IVA porque el consumo está paralizado en el país. Lo que está paralizado en el país es la producción, eso debe quedar claro. Está paralizada la producción, no hay productividad, no hay competitividad, y al estar parada la producción tampoco hay consumo. Es decir, el consumo, el hecho de no tener liquidez, porque vemos también que hay problemas de liquidez en la economía ecuatoriana, se da por la falta de producción. Entonces, son consecuencias, digamos, de la recesión el hecho de no tener consumo, el hecho de no tener liquidez. Por eso es que, desde mi perspectiva, sí habría yo hecho una reforma a nivel del IVA, incluso habría sido más ambicioso y me habría ido directamente al 15% del IVA, con lo cual conseguíamos 1.500 millones de dólares. ¿Y por qué le digo esto? Porque recordará Liseni, recordará Washington, cuando hubo las protestas en octubre, eran por 1.400 millones de dólares. Entonces, obviamente, casi se incendia el país por un tema de combustibles, cuando se lo pudo haber hecho de una manera más simple. Y para reactivar la producción, finalmente, antes de darle paso para que me siga preguntando, pero sí sería bueno, antes que se me vaya la idea, paralelamente con esto del IVA, sí se debería incentivar también a las empresas, o sea, realmente no solo a las grandes, sino a las pequeñas, medianas, microempresas, etc. Y realmente, a mí sí me parece que tener una tarifa de 25% de impuesto a la renta y más 15 puntos de participación trabajadores, realmente es complicado. Por eso la inversión extranjera y la propia inversión nacional no vienen al país. Aquí hay un aspecto que me parece contradictorio y le ruego que nos ayude a analizar. Sí, sí, claro. El gobierno dice que esta propuesta, este proyecto de ley es recaudatorio, pero en el propio tema celulares se plantea esta figura del devengamiento, que no es nada más que cambiar servicios de las operadoras, de las grandes operadoras, por el uso del espectro, a través de esta figura del devengamiento. Esto va a mermar los ingresos que eventualmente podría recibir el Estado ecuatoriano. Y entonces, ¿dónde está el proyecto que tiene fines recaudatorios para, en alguna medida, llenar el hueco fiscal? Yo no lo logro entender. Y no solo en este caso, hay otros casos que se plantean en el mismo proyecto. Los emprendimientos. Claro, exactamente. Por favor, economista. Sí, sí, claro. Mire, Huachito, yo creo que ya está desgastado el señor Richard Martínez. O sea, hay que decirlo también claramente, o sea, basta ya de este señor, que realmente nos hace quedar mal a los economistas que tenemos otra visión, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo no soy de izquierda, eso es evidente. Yo me considero más un técnico, un profesional dentro de la economía. Pero se le dice, por ejemplo, a este señor que es de derecha, dice la gente, ¿no? Realmente yo no lo considero de derecha al señor Martínez. Entonces, simplemente lo considero como una persona que está al servicio de las cámaras empresariales. Y lo único que hace este grupito es beneficiar a su sector nada más y no pensar en el bienestar del país. O sea, yo sí pediría otro tipo de ministro de finanzas. Y en ese sentido, sí, permítame sugerir nombres. Yo, por ejemplo, pensaría en un economista a nivel Mauricio Pozo, en un economista de ese estilo, ¿no? Porque, claro, mi visión es ortodoxa. O sea, hay que decirlo también claramente. Porque desde un punto de vista heterodoxo usted tendría muchos otros. Tendría un Pablo Dávalos, tendría otro tipo de gente. Pero desde mi visión, desde mi perspectiva de la economía, yo creo que se necesita, hoy por hoy, tomar medidas estructurales, de ajuste estructural, que no se lo ha hecho, se lo ha dejado, se ha dejado ahí, a la buena de Dios, y todo este tipo de medidas. Y son medidas parche, nada más, todo lo que se está haciendo hoy por hoy. No hay una profundidad de ajuste estructural, ¿no? Entonces, realmente, yo sí no estoy de acuerdo con esta ley. Pero hay que decirlo también, necesitamos algún tipo de medida. O sea, necesitamos tomar medidas. Desde ese punto de vista, como le decía anteriormente, yo no me habría ido por esta complejidad de estar grabando a la telefonía celular, de afectar básicamente al consumo de lo que tiene que ver a las familias de clase media, que somos nosotros quienes vamos a pagar justamente por este derroche, digamoslo así. Porque se ha criticado mucho al gobierno anterior, y yo he sido uno de los críticos en ese sentido, de que se subió demasiado el rubro de remuneraciones del sector público. Pero este gobierno no ha hecho absolutamente nada por disminuir esa burocracia improductiva que también existe. Ojo, no estoy diciendo médicos, profesores, porque hasta yo mismo no se había afectado ahí. Yo soy profesor de la Universidad Central. Y creo que el pueblo y la gente sabe que tener más médicos, más profesores, más policías es beneficioso. Pero también hay una enorme burocracia, una enorme grasa en el sector público que se habla de alrededor de 2.000 millones de dólares de exceso. Por lo tanto, se tiene en realidad que decir claramente que esto en realidad no beneficia a este tipo de leyes, no beneficia al pueblo, al pueblo, a la gente, a la clase media, a la gente normal, digamos, de este país. No le beneficia. O sea, lo único que se va a hacer es, como usted bien dice, beneficiar a grandes grupos empresariales. Por lo que yo le decía, la visión esta mercantilista que tiene el señor Richard Martínez, que a propósito no nos representa a los economistas libertarios como quien le hable. Tenemos más información a esta hora. En Pichinche Universal, economista, otro de los temas que ha generado debate en la Asamblea Nacional es este de pagar a los gobiernos autónomos descentralizados el IVA a través de bonos, así como esta supuesta contribución especial por parte de las empresas que facturan más de un millón de dólares, bajo lo cual se analizan tres escenarios en porcentajes que van desde el 5 al 15%. ¿Cómo le parece a usted esta alternativa? Los gobiernos autónomos descentralizados obviamente y han rechazado esta opción de que les paguen en bonos porque lo que necesitan es precisamente liquidez. Claro, o sea, justamente eso es la consecuencia de, como le decía, no haber tomado medidas a tiempo. ¿Qué tipo de medidas a tiempo se pudo haber tomado para evitarnos todo este tipo de problemas de liquidez que enfrenta la economía ecuatoriana? Como le decía, quitar la grasa del sector público. Hay, por decirle algo, se habla de que hay alrededor de 40.000 funcionarios, de los 650.000, ojo, 40.000, que son del estrato jerárquico superior alto, ¿sí? Del estrato jerárquico superior alto que están con remuneraciones de 5.000 dólares. Esta gente que son alrededor de 40.000 personas, multiplicado por los 5.000, nos daría 200.000 millones de dólares al mes. Y si usted multiplica eso por 12, le da 2.400 millones de exceso de personal en el sector público, en remuneraciones me refiero. Con lo cual no estaríamos enviando a la calle, ¿cierto? A mucha gente, porque si son 650.000, el tamaño del sector público en personas, 40.000 serían apenas, ¿qué? Menos del 10%, o sea, 5%. Y obviamente, aliviaríamos las finanzas públicas. Pero esas son las medidas estructurales que hay que tomar, pues no este tipo de medidas parches, ¿no? Donde usted le quiere meter la mano al bolsillo a la gente para que financie un déficit que no tiene sentido. Por lo tanto, estamos justamente pensando de que lo único que se quiere hacer es beneficiar, como le decía yo, a este tipo de gente, ¿no es cierto? Que ha estado siempre acostumbrada a recibir beneficios del Estado, ¿no? Y lamentablemente, no se piensa en las grandes mayorías, que son la gente normal y que lo único que quiere es mejores vidas para su familia. Y mucho más cuando se acercan las festividades navideñas. Y vemos que realmente la economía ecuatoriana no levanta cabeza y como le decía, falta liderazgo en la conducción de las finanzas públicas en el país. Por eso me permití darle un nombre, ¿no es cierto? El economista Mauricio Pozo, así mismo pueden haber otros. Desde mi perspectiva, por supuesto. Porque alguien que me escucha dirá, no, el señor es de derecha, el señor, etcétera, ¿no? Sí, ya es, como le decía, una perspectiva personal. Pero yo sí considero que hoy por hoy se necesita tomar medidas que realmente ayuden a tener liquidez, ¿no? A tener liquidez. Porque la gente realmente hoy por hoy no tiene, no tiene ni siquiera la seguridad de que va a continuar en su trabajo, y me refiero en el sector privado, porque la recesión, la crisis en el país sí está golpeando duramente a nuestra economía. Este año ha sido bastante duro, bastante difícil, este 2019. Esperemos que en 2020 se tomen medidas adecuadas y empezando por el gobierno ya debería pensar en otro ministro, así como cambió en el Ministerio de Energía, también se cambia en el Ministerio de Finanzas. Eso yo le pediría personalmente y frontalmente al gobierno. Una última cosa que tiene que ver con el déficit fiscal. Emisión de bonos, que es lo que decía Liseñis primero, el emicio, y también la venta de activos del Estado. ¿Son estas las salidas, economista? Sí, eso se habla de la venta de activos o digamos de la concesión, llamémosle así, porque venta de activos sería ya desprenderse definitivamente por parte del sector público. La concesión sería simplemente pasar de la administración pública a la administración privada, lo cual sería beneficioso para el país. ¿En qué sentido? Y le voy a poner un simple ejemplo. El tema es de que si es que se llegara a dar esta concesión, se habla de dos mil millones de dólares básicamente por el Banco del Pacífico, por CNT y por la hidroeléctrica sopladora. Vamos a suponer que nos va bien y logramos concesionar eso. ¿En qué le beneficiaría eso al país? En primer lugar, el Estado se desprendería digamos de estos activos, pasaría a manos del sector privado y hoy por hoy esas empresas que no están tributando, o sea, no están pagando impuestos, pagarían impuestos, lo cual le daría también liquidez al fisco y estamos hablando de grandes empresas. Por lo tanto, hay que verle también desde esa perspectiva, desde ese punto de vista, porque el Estado ya tiene muchas funciones. ¿Cuáles son las funciones propias de un Estado? Un Estado debe dedicarse a la seguridad interna, a la defensa nacional, a la justicia, debe dedicarse también a la salud, a la educación, especialmente para los estratos populares, está muy bien que lo haga, etcétera. Pero ya esto de tener empresas realmente es una distorsión de las funciones del Estado, porque como le decía, incluso cuando se tiene pérdidas le toca asumir al contribuyente, digamos, por ejemplo el caso de Tame, usted ve que lleva varios años de pérdida y yo sé que el Banco del Pacífico, el CNT más bien han sido administradas digamos de una forma eficiente y más bien han tenido utilidades, yo lo sé, pero creo que en manos privadas a lo mejor les diría les diría mejor digamos, les diría mejor, pero y si no es así al menos tenemos la la certeza de que el fisco va a recibir ingresos. Respecto a lo que me decía del déficit fiscal de proyecta, algo me decía alguna otra pregunta era que no me acuerdo si me recuerda por favor. Sí, sí, economista Zambrano, le decíamos que ayer el Ministerio de Finanzas anunció la emisión de bonos del Estado de deuda interna por hasta mil novecientos treinta y seis millones y es decir de analistas económicos o ex ministros de economía como por ejemplo Marco Flores, el gobierno ha reemplazado la máquina de emitir dinero por otra que emite bonos de deuda pública de modo alucinante no sólo en condiciones en extremo costosas sino con la economía sumergida en el estancamiento. ¿Qué opina usted al respecto y en qué consiste esa emisión de bonos internos una operación denominada rollover? Sí, 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 justamente yo coincido con Marco Flores o sea el gobierno lo que está haciendo es simplemente rafando la olla porque como le decía el hecho de no tomar medidas estructurales hace que busque financiarse emitiendo bonos y no estamos tampoco hoy en unas condiciones internacionales positivas digamos porque el riesgo país incluso se ha disparado o sea es la desesperación del gobierno la que hace que se tome este tipo de medidas ¿no? y yo tampoco estoy de acuerdo con eso ahora como le decía si queremos que la economía de nuestro país progrese salga hacia adelante es necesario tomar medidas estructurales y ya debemos olvidarnos en este país de mezclar la ideología política con decisiones económicas mire por ejemplo el caso de Chile en el caso de Chile cuando se terminó la dictadura de Pinochet entró Ricardo Lagos y siguió con las políticas económicas que fueron exitosas las que implementaron los Chicago fueron políticas económicas exitosas pero ¿qué dijo Ricardo Lagos? le vamos a dar contenido social a esas políticas económicas exitosas y vamos también a involucrarnos en el tema de la redistribución en fin por lo tanto ese sistema que se denomina economía social de mercado que funcionó en Chile que funcionó en Alemania después de la era nefasta de Hitler en fin es la que deberíamos poner aquí en nuestro país es decir olvidarnos de eso de que yo soy de izquierda yo soy de derecha eso es lo de menos ya en temas económicos porque la economía es una ciencia es como que usted en matemáticas dijera yo estoy aplicando matemáticas de izquierda o aplicando matemáticas de derecha eso no tiene sentido por lo tanto como digo si queremos progresar como país debemos olvidarnos de ideologías y de banderías políticas y sacar este país adelante a través de medidas de política económica sensata como son financiar el déficit fiscal reduciendo el gasto público en lugar de seguir emitiendo deuda interna o externa que eso nos va a perjudicar en el mediano y largo plazo economista Zambrano para finalizar nada más a quien le corresponde adquirir estos bonos tomando en cuenta que son bonos de deuda interna a que institución le van a obligar a adquirir estos bonos y que consecuencias va a traer esto para el futuro claro como es interno esto podría ser que lo asuma el el BIES por ejemplo o que lo asuma el Banco Central inclusive como ya se lo había hecho en anteriores ocasiones o sea es peligrosísimo para la economía esto porque a la final lo que implica es simplemente pasar de un bolsillo a otro ¿no? o sea endeudándonos entre entidades del Estado ahora bien hay gente que también que dice es preferible que nos endeudemos a nivel interno que con acreedores internacionales eso como le digo siempre está al criterio de las personas que hacen el análisis desde mi perspectiva es peligroso seguirnos endeudando tanto interna como externamente porque va a llegar un momento en el que no vamos a poder pagar vamos a caer en default y obviamente vamos a ser considerados un país que incumple con sus obligaciones por eso la solución estructural es reducir el tamaño del Estado y esto no es algo ideológico sino algo de sentido común ¿por qué le comento esto? porque hoy por hoy tenemos un tamaño de gasto público frente al PIB que así es la forma técnica de medir alrededor del 40% cuando antes antes teníamos un tamaño del Estado del 25% y le estoy hablando en dolarización y mire usted las cifras son elocuentes del 2000 al 2006 nuestra economía creció más del 2000 al 2006 teniendo un tamaño del Estado del 25% frente al PIB nuestra economía creció en el 5,4% estoy hablando en dólares porque la época anterior realmente fue nefasta para nuestras finanzas y ahí fue cuando se utilizó la maquinita de hacer billetes hoy por hoy como bien dice Marco Flores estamos utilizando la máquina de generar deuda y eso no nos conduce a ninguna parte por lo tanto si queremos que nuestra economía sea sostenible debemos bajar el gasto público yo sé que no es fácil porque evidentemente eso también implica una serie de problemas pero es necesario hacerlo hay que ajustarse hay que estirar los pies hasta donde van las sábanas dice el dicho popular por lo tanto igual pasa en el estado no podemos seguir alargando la deuda no podemos seguir financiando digamos irresponsablemente cosas que más adelante pueden pasar de la factura no al gobierno sino al pueblo ecuatoriano muy bien muchas gracias al economista Pablo Zambrano él es docente de la Universidad Central que nos ha acompañado en esta primera entrevista de Punto Noticias a la pausa gracias